vamos a tejer esta pieza en hilo tipo perlé 100% acrílico un gancho del número 4 de acero vamos a tejer un anillo mágico enseguida 4 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer un macizo y una cadena por 15 veces terminamos esta vuelta con una cadena y un punto deslizado en la cadena número 3 de las 4 que tejimos al principio en esta vuelta nos deben quedar 16 espacios o 16 casitas hacemos una cadena y en el primer espacio un medio punto 5 cadenas y nuevamente un medio punto este es un arco pequeño vamos a hacer un arco grande enseguida en la siguiente casita un medio punto 9 cadenas y nuevamente un medio punto y esto es lo que vamos a repetir un arco pequeño y un arco grande hasta terminar la vuelta nos deben quedar 8 arcos grandes y 8 arcos pequeños les repito los dos pasos es un medio punto dentro de la casita 5 cadenas y otro medio punto y otro medio punto en el mismo espacio paso a la siguiente casita un medio punto 9 cadenas y otro medio punto en el mismo espacio y así hasta terminar terminamos de tejer esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos y un punto deslizado dentro del primer arco una cadena y un medio punto en ese mismo arco en esta vuelta que es la número 3 vamos a tejer un medio punto en cada arco pequeño siempre durante toda la vuelta y dentro del arco grande 7 macizos 5 cadenas un medio punto donde nacieron las 5 cadenas y nuevamente 7 macizos y como les dije anteriormente en el arco pequeño un medio punto y voy a repetir este paso en cada uno de los 8 arcos grandes hasta tener 8 pétalos como este cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos y esta vuelta número 3 debió quedarles así para la vuelta número 4 hacemos una cadena y un medio punto después dos cadenas pasamos este pétalo sin tejer y con el gancho en la parte de atrás hacemos un medio punto en el siguiente medio punto en el siguiente medio punto dos cadenas ahora paso por encima del siguiente pétalo y hago un medio punto en el medio punto y es lo que voy a repetir dos cadenas y por atrás o por abajo del siguiente pétalo paso el gancho y tejo un medio punto dos cadenas ahora por encima del siguiente pétalo paso el gancho y tejo un medio punto en el medio punto hasta terminar la vuelta cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera quedaron cuatro pétalos en la parte de arriba y cuatro en la parte de abajo ahora el revés de estos pétalos va a ser nuestro derecho el siguiente paso es marcar un círculo de aproximadamente tres centímetros tres centímetros y medio yo lo voy a hacer en este caso con una argolla de plástico pero puede ser una moneda o un botón voy a marcar en el interior de esta argolla y voy a recortar aproximadamente un milímetro afuera de la línea después doblo por la mitad y voy a medir de la línea hacia adentro unos tres milímetros y hago un corte muy pequeño y del otro lado lo mismo vamos a colocar el broche de esta forma por el derecho entra por la abertura del lado derecho y sale por la abertura del lado izquierdo lo cierro y lo dejo pendiente para armar después voy a cortar dos tramos de listón de aproximadamente 22 centímetros cada tira cada uno y lo voy a pegar de esta forma como si cerrara en círculo ya que está pegado aquí lo voy a pegar al centro en la parte de atrás voy a hacer lo mismo con la otra tira y después los voy a pegar entre sí formando una cruz o una X estos son tres tramos de limpia pipas en color amarillo que enrollamos solamente dimos dos vueltas en este extremo en cada uno hicimos lo mismo estos los vamos a colocar en el centro de la flor de modo que atraviesen y que salga la parte o el extremo que sobra ahí ya ponemos pegamento y debe quedar así después vamos a pegar intercalando el listón entre los pétalos por la parte de abajo y encima la pieza que recortamos de fieltro con el broche después vamos a colocar de estas cuentas planas muy pequeñas son plateadas o blancas una en cada uno de los pétalos tanto los de arriba como los de abajo y una en cada una de las hojas ya traen su propio adhesivo y lo único que hay que hacer es colocar y así es como deben quedar espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo